Bienvenidos a todos a esta clase, esta es la clase número 5 del curso de Java, en este caso vamos a empezar por este tema, váyanse aquí al Power, a la clase número 5 que tienen en el aula, 5 y 6 bits, fiesta que vamos a ver en esta semana, descarguen el Power, ok, ok, bien, este es el tema que nos toca ahora, para esta parte, ahí, bien, estos son los temas que nos tocan digamos para esta sección, nos toca el tema de ver arreglos y son los métodos, la búsqueda y también algo importante que son los métodos, ¿Pudieron ver el video que yo les dejé? ¿Ayer les dejé? ¿De métodos? ¿O algo pudieron ver? Sí, yo sí, brofé, sí, brofé. Bien, ahora, esa parte que vimos seguro está por aquí, yo voy a empezar no por aquí el principio, porque yo considero que lo que va primero no sería este tema de array, pero para mí iría primero este tema, sí, el tema de los métodos. Se lo explico aquí un poco más, si ya lo vieron en el video, lo voy a explicar un poco más resumido esto, sí, así vamos a hacer ejercicios de práctica de esto. Bien, ahí les comparto la presentación. ¿Se ve ahí? ¿Sí, no? ¿Está viendo? Sí, sí, profesor. Bien, ustedes lo que tienen que entender siempre es este tema. Bien, ustedes lo que ya venían viendo, bueno, son los tipos de datos que ya vimos conmigo, las que son las variables, las constantes también les dejé un video. También habíamos visto que era actualizar una variable en la clase anterior, cómo se actualiza. También vimos uno de los temas que era contadores, cómo se cuenta, sí, creo que fue la semana pasada. También vimos la estructura if else. Y también, por supuesto, vimos el for. ¿Sí? En el video que les dejé, también está el why. Ahí está explicado el why. ¿Sí? Así que ahí, si no lo vieron, igual lo ven, es el tema de cómo se usaría esa estructura why. Bien, hay un ejemplo sencillo y luego lo voy a compartir en la lista del video del why. ¿Sí? Ahora, para esta semana vamos a empezar con este tema, métodos. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que imaginarse para métodos, bueno, ustedes vienen trabajando siempre aquí, en el public, static, void, main. ¿Perfecto? Aquí adentro vienen haciendo su código ustedes. Bueno, hay veces que nosotros necesitamos tener funcionalidades, ¿sí? O crear una funcionalidad para que haga tal cosa. Por ejemplo, el tema del lavarropas. ¿Vieron que el lavarropas, bueno, es algo así, hagan de cuenta que es un rectángulo. Sí, ese sería el lavarropas. El lavarropas, ustedes piensen, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuál es el objetivo del lavarropas? Lavar la ropa. Lavar la ropa, que salga limpia y todo, centrifugado y todo, ¿no? ¿Sí? Lavar la ropa. Bien, ese es el objetivo. Entonces, vos podés imaginarse que el lavarropas tiene un objetivo, una finalidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese lavarropas, hagan de cuenta, aquí vamos a hacer unos pequeños paréntesis, aquí arriba en la parte superior derecha de ese cuadradito que dibujé. Por aquí, ustedes tienen que pensar, ustedes siempre piensen que están adentro del lavarropas. Están aquí adentro. ¿Sí? Pónganse en el lugar ahí. Están adentro de ese lavarropas. Ustedes, si fueron el lavarropas y están adentro del lavarropas, ¿qué necesitan de las personas que vienen a usar el lavarropas? ¿Qué necesitan? ¿Qué datos necesitan? Para que funcione el lavarropas. La ropa, el jabón y el programa que se va a realizar. Perfecto. Necesitamos que alguien me mande la ropa. ¿Qué me dijiste también? El jabón. ¿Qué más? Las funciones o programas a ejecutar, porque según el tipo de lavado, digamos. El tipo de lavado, tipo de lavado puede ser. ¿Sí? ¿Qué más puede ser? El agua, la electricidad. Y el agua es mucho más importante que no. El agua, si no le pone agua, no lava. ¿Sí? La electricidad. Bien. Entonces, todo lo que nombramos hasta aquí, cuenten. ¿Cuántos datos necesitan realmente ustedes para resolver ese problema? Uno, dos, tres, cuatro, cinco o no? Cinco. Bueno, puede haber más, ¿no? Pero cinco sacamos hasta el momento. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, si ustedes se ponen del lado del lavarropa, el lavarropa aquí necesita cinco datos. ¿Bien? Una vez que ingresan esos datos, los datos ya tienen aquí. Ya tienen la ropa, tienen el jabón, tienen el agua, tienen la electricidad. ¿Sí? Entonces estaría acá adentro. Ustedes, como programadores, estarían dentro del lavarropa. ¿Qué van a hacer con esos datos que les llegan a ustedes? ¿Qué van a hacer? Si estarían dentro del lavarropa. Procesarlo. Y desarrollando el algoritmo que funciona para que realice el lavado. Bien. Procesarlo, crear el proceso. O sea, ¿qué va primero? ¿Qué se pone la ropa? ¿Va el jabón? Después, el agua, tiro el agua. ¿Vieron que tiene sus pasos el lavarropa o no? Primero se va cargando el agua, luego le va tirando jabón, luego se da vuelta, se detiene, y después sigue haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Eso lo hace el lavarropa y eso representa para adentro de un proceso. Una vez que termine el lavarropa, ¿qué pasa? ¿Qué esperan ustedes del lavarropa? El resultado final que te entreguen la ropa limpia, centrifugado, de acuerdo al programa que ejecutamos. Bien. ¿Ustedes esperan el resultado o no? Que ejecutamos. ¿Sí? La ropa limpia, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? ¿Cómo saldría la salida secundaria del agua sucia, por ejemplo? También podría ser. Pero lo más fundamental, el objetivo es que era la ropa limpia. Entonces, él te promete que te va a lavar la ropa y entonces tienes que devolver la ropa. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería uno de los objetivos principales que tiene lavarropa. ¿Hasta ahí, vamos o menos, se entiende la idea de lavarropas? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, ustedes pueden imaginarse que aquí está un lavarropas. Aquí puede estar la heladera. Acá puede estar el microondas. Aquí puede estar la licuadora. Aquí está la exprimidora, no sé. ¿Sí? O el horno. Entonces, cada una de estas cajitas que yo he marcado representa una funcionalidad. Una funcionalidad es un método. Bien. Que obviamente que ejecuta una serie de instrucciones que ustedes me decían que tiene adentro proceso, que tiene un código, hay que hacer el algoritmo y lo demás. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora. Sí. Bien. Funcionalidad. Son funcionalidades. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente en el curso ustedes van a ver que más adelante vamos a llamar a varios métodos, varias funcionalidades que ya están creadas. Pero la idea de esta sección es que ustedes puedan crear el método. O sea, ustedes puedan crear el lavarropas, hagan de cuenta. ¿Sí? Y programarlo. En Java se usa mucho el tema de métodos. Mucho. Y hasta en desarrollo web, en aplicaciones. Bueno, yo trabajo en eso, así que siempre estoy creando un método para resolver algo. Creo un método para procesar tal información. Creo otro método y así. ¿Estamos de acuerdo? Así que si dominan bien este tema, ¿sí? Siempre lo van a ver. Siempre. Sí. Yo ahora que desarrollo también aplicaciones, aplicaciones web, siempre estoy creando un método. No sé si vieron ustedes el botoncito de las páginas. ¿Vieron cuando ustedes presionan, no sé, mercado pago? Eh... Transferir. No sé. Transferir. Cuando vos presionás, ¿qué pasa? ¿Te aparece otra pantalla o no? ¿Estamos de acuerdo? Una pantalla ahí. Y que carga tus datos, si tenés saldo o no tenés saldo, para transferir. Bueno, todo eso es un proceso, digamos. ¿Sí? Que se hace. Detrás de los botones siempre va a haber un método que haga algo. Que transfiera, que pague, que no sé, que te devuelva el dinero. ¿Sí? Vieron que mercado pago tiene un montón. Tiene una para enviar dinero, para transferencia, para... ¿Qué más tiene? Creo que para hacer ahorro, para hacer préstamo. No sé qué más tiene. Para cobro por un link. Bueno, fíjense la aplicación si tiene de mercado pago. Ahí tiene un montón de funcionalidades. Cada funcionalidad está en una cajita. Una cajita para enviar dinero. Una cajita para hacer transferencia. Una cajita para compartir el link de pago. ¿Hasta ahí bien? ¿Me sigue? Sí, pero sí. Bien. Son funcionalidades. Las funcionalidades no siempre son iguales. Por eso ustedes van a... Aquí ustedes pueden apreciar que... Yo les puse. Eh... Van a tener un método para la suma. Pueden crearse un método para calcular el salario, primo, un descuento, un intercambio. Pero son métodos diferentes. ¿Sí? Cada uno resuelve un problema. O sea, la licuadora resuelve un problema. La heladera resuelve un problema. Y el lavarropa, otro problema. Y son todos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí bien? Sí. Bien. Bien. Perfecto. Esto creo que ya lo van a entender a simple vista. Ustedes siempre hagan de cuenta que esto de celeste, todo el área de celeste, es el método de la cajita. Que recién les mostraba. Ahora imaginemos el proceso. A ver. Yo a esta cajita, ustedes le tienen que dar un nombre. Pues está bien, profe. Usted me dijo que hay que crear cajitas. Bueno, las cajitas tienen que tener nombre. Che, mira, profe. Este es la licuadora. Este es la batidora. Este es la heladera. Este es la lavarropa. Y así. ¿Sí? Tienen que tener un nombre. Por eso aquí yo le puse el nombre. Aquí. Crear bizcochuelos. Piensen. Primero. Bueno. Así así hay que darle un nombre, ¿no? Un nombre a cada cajita. Eso ya anótenlo ahí. Al método que van a crear le ponen un nombre. Bien. Eso es uno. Ahora. Lo segundo es. Hay que analizar. Por aquí. Si yo siempre le pongo como un paréntesis. Hagan de cuenta la cajita acá arribita. Un paréntesis. Porque así lo van a ver en código. Unos paréntesis. Por aquí. Piensen ustedes. ¿Quieren crear un bizcochuelo? Ustedes párense aquí. Que están acá adentro. Ustedes son él. Él. ¿Qué necesitan para hacer el bizcochuelo? ¿Qué necesitan que yo les brinde a ustedes para hacer el bizcochuelo a ver? ¿Qué me necesitan? El ingrediente. ¿Qué ingrediente a ver? Harina, azúcar, huevo. Bien. Necesitan, por ejemplo, harina, azúcar, huevo y bueno. De más, ¿no? De más cosas. ¿Hasta ahí cuánto? El procedimiento de elaboración. O sea, cuánto tiempo se cocina, la temperatura del horno. Puede ser la receta, ¿sí? La receta. Pero bueno, tomemos estos tres datos que puse ahí. ¿Cuántos datos entonces están entrando a mi método? Tres. Tres. Uno, dos y tres. Son tres datos. Profe, ¿son siempre tres? ¿Qué dicen ustedes? ¿Van a ser siempre tres? No. No. Eso varía, depende del problema. Porque hay lavarropas. Vieron que solamente... Eh... A ver. Hagan de cuenta. Un lavarropa necesita cosas, ¿sí? Necesita la ropa, agua y electricidad. Un microondas necesita otras cosas. Necesita el plato de comida. Entonces ya cambió un dato. ¿Estamos de acuerdo? Es diferente. O sea, cada funcionalidad necesita cosas diferentes. Por eso no es que siempre van a ser tres datos que ingresan. A esto se lo llama entrada. No. Hay veces, profe, que puede ser cero. O hay veces que pueden estar uno. O dos. O tres. O más. O n. Bien. Esto puede variar, depende de cómo analicen el problema. ¿Hasta ahí bien? Eso varía. Sí, profe. Bien. Bien. Bueno. Entonces. Ustedes lo primero tienen que analizar qué necesitan. Una vez que hayan analizado, imagínense que esos datos ya ingresan adentro. Y ustedes están parados ahí adentro. ¿Sí? Ustedes están ahí. El segundo paso que es, aparte de analizar los datos. O sea, lo que necesito, que se llame entrada. ¿Qué van a hacer? Ustedes me decían el proceso. Mira. Si yo les mando a ustedes harina, huevo y azúcar. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a hacer bizcochuelo y todo o no? Adentro. ¿Sí? Van a hacer toda la preparación. O sea, aquí iría su código. Bien. Ahora. Una vez que termines de hacer el proceso, seguro el bizcochuelo ya va a estar listo. Si hagan de cuenta que es el bizcochuelo. Pero el bizcochuelo, ¿dónde está hasta el momento? ¿Está en el área de celeste o está afuera, en lo de blanco? En celeste. Y en celeste, pues nunca lo sacaste, ¿no? Está adentro. Es como el microondas. Vos ponés la comida, la comida está adentro cuando está caliente ya. Pero nunca la sacaste para afuera. ¿Se entiende? Entonces, si está adentro el resultado, el resultado, ¿qué tendría que hacer? ¿Ustedes qué esperan del lavarropa? ¿La ropa limpia o no? ¿Qué esperan del microondas? La comida caliente, que no la saco y ya tengo la comida caliente, ¿o no? Lo mismo del horno. Si ustedes meten empanada, esperan que salgan las empanadas y ya pueden comer. ¿Estamos de acuerdo? Para poder ver el resultado final. Claro, pues está adentro, ¿o no? Entonces, ustedes tienen que lograr que desde aquí adentro se emita hacia afuera. Por eso acá le puse una flecha así de color violeta. Ustedes tienen que lograr que su resultado salga hacia afuera. Aquí ya estaría el bizcochuelo. Eso sería ya una salida. O sea, entran datos, se procesan y sale. ¿Sí? Así prácticamente sería como hacer en forma gráfica el proceso de un método. ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? Sí, sí, sí. Bien, a ver. Vamos a salir de esto. Primera presentación. Bueno, con esa idea quiero que se quede. Igual en el video que yo les mandé también ya está explicado todo esto. Así que hasta aquí y hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahí si lo quieren ver. Vamos directamente ahora al código. ¿Sí? ¿Más o menos ya tienen la idea? ¿Sí? De cómo el... ¿Se entendió más o menos, no? Lo que les expliqué. Sí, profesor. Bien, esa idea. Quédense con esa idea gráfica. Así. Entramos datos. Lava ropa. Entra la ropa, se lava y sale. Algo así. Bien. Vamos aquí. Ustedes son la comisión 7. Vamos a abrir uno para la comisión 7. Clase 5, comisión 7. Voy a abrir aquí. Vamos a abrir en controlador y vamos a empezar a crear nuestros métodos. Quiero que vean cómo se crea. Obviamente, si lo crean, también se utiliza, ¿no? No se olviden que el while lo expliqué ahí en el video que yo ya les mandé, ¿no? ¿Profe? Sí. Una consulta. Yo veo que cuando usted escribe SISO se le arma el System Output Public. ¿Ah, sí? ¿Eso usted tocó algo previamente? No. Porque yo escribo SISO y no me sale. Si a usted no le sale, puede ser que sea una la IDE, otra que puede ser que no lo estés haciendo ahí. Fíjate dónde lo hago ahí, adentro de la llave. Sí, sí, adentro de la llave lo hago yo también. Algunos siempre me preguntan y a veces lo están haciendo afuera. Obvio que no te sale. Sí, aparece otra cosa. No, no, dentro de la llave lo hago. ¿No hay modo de configurar para que me salga? De esta llave. Aquí. Si lo hacen en otro lado. Control espacio para que salga. Claro, pasa que vos en algunos casos capaz que lo escribiste y sale automáticamente y no es así. Tenés que directamente apretar, control espacio y te sale. No apretá esa parte, ese paso, digamos. El control tenerlo apretado. Control tenerlo apretado y presiona el espacio. Ahí. Ahora, en caso que no le salgan lo van a tener que hacer manual, digamos. O otra cosa es que lo están haciendo en un lugar incorrecto. Porque fíjate que si lo hago abajo ya me sale cualquier cosa. ¿Viste? Sale cualquier cosa. O si lo hacen en otro lugar capaz ni sale, digamos. ¿Sí? En caso que ya no les salga, bueno, van a tener que intentarlo. Hacerlo aquí. ¿Sí? Manualmente. Bien. Bien. Ahora miren. Presten atención. Vamos a crear nuestros métodos. Aquí vienen trabajando. ¿Estamos de acuerdo? En el main. Main se llama esta cajita. Ahí siempre les digo, le dije a ustedes desde la primera clase, trabajen acá. No se salgan de esa llave y no se salgan de esa llave. ¿Hasta ahí bien? Sí. Bien. No se salgan de esas llaves. Sí. Bien. No se salgan de esas llaves. No se salgan. Ahora, el profe quiere crear una cajita para hacer algo. Un método. El método no lo van a crear en el main. Lo van a crear. Lo van a crear. Por aquí abajo. Abajo creamos un método. Este método va a ser esta cajita. ¿Estamos de acuerdo? Es como que vamos a crear un lavarropa para resolver algo. ¿Sí? Ahora. Ah, bien. El profe me dijo entonces. Después de esta llave sería. No de esta que está abajo. Esta. Del main. Ustedes presten atención aquí. Para crear un método. Método se pone public. Ahora sí le puedo explicar por qué va public. Public es porque el lavarropa verde es su casa. ¿Lo usan solamente ustedes o lo usan todos de la casa? Si viven con toda la familia. Todos. Y todos. La plaza. ¿Quién las usa? Todos. Todos. ¿Es pública o no? Si es pública. Si es pública. ¿Qué significa? Que puede ser accedido por todos. Bueno. Por eso va public. Los métodos tienen que ser públicos. Para que todo el que venga a usar ese lavarropa. Lo pueda usar. Y no haya conflicto. ¿Hasta ahí bien? De ahí pueden entender acá arriba del main. Public dice también. Ah, mira. Public era porque es público. Ah, bien. Lo puede usar todo. Acá también dice public. Y entonces, ah, porque era público. Bien. De ahí de a poco vamos entendiendo cada palabrita que va teniendo Java. ¿Estamos de acuerdo? Eso yo les decía que de a poco van entendiendo las palabritas. Public. Bien. Lo siguiente que se pone es static para crear el método. Static porque estamos trabajando a nivel del main. O sea, vos tenés aquí el main. El que está arriba. Vos el método que estás creando está aquí abajo. ¿Sí? Ahí. Entonces, estamos al mismo nivel. Entonces vamos a usar solamente static. ¿Sí? Estático. Un método estático. Pero esto no le den tanta importancia porque es una palabrita. Luego en el módulo 2 van a ver que esa palabrita va a desaparecer. ¿Sí? Solamente esta palabrita desaparece y ya todo sigue normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces van a poner public static. Lo siguiente. Hagan un espacio y vamos a escribir lo siguiente. Empecemos. A ver, hagamos esto. Miren. ¿Qué pasa si yo en la cajita introduzco un 8 y un 3? Yo quiero que piensen. A ver, va a ingresar un 8 y un 3. Y yo quiero que se resten aquí. Serían 8 menos 3. ¿El resultado cuánto me va a dar? 8 menos 3. 5. Listo. Ahora. El dato que ingresó. ¿De qué tipo de dato es? Entero. Entero. El primero es entero. ¿El segundo? Entero. ¿El resultado de qué tipo sería entonces? Entero. Si ustedes crean una cajita que va a recibir un número y otro número y va a devolver un número. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? El tipo de dato. Fíjense que yo analicé qué tipo de dato entra y qué tipo de dato sale. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hice yo. Ah, yo dije. Che, mira. Bueno, vení dos números. Si lo sumo, me va a dar un número también. Entonces, tengo que ver el tipo de dato. Tipo de dato. No me importa que fuera un 5, que fuera un 15. No. Me interesa más el tipo de dato. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a salir? ¿O qué es lo que la cajita esta va a prometer? ¿Sí? Porque el lavarropa, ¿qué te promete? La ropa limpia. El microondas te promete la comida caliente, ¿o no? Bueno. Aquí también pasa lo mismo. El método que van a crear tiene que prometer algo. En este caso, va a prometer un entero. Pero ahora, ¿está bien? Si crean un método que reciba un entero, y un entero está perfecto. Pero, ¿qué pasa ahora? Si viene el profe y te pone 3.5. ¿Su método funciona o no funciona? No, porque está limitado a entero, y necesitamos decimales. Hay que tener ese doble. Bien. ¿Por qué? Porque vos lo programaste. Ustedes lo programaron entero. ¿Se entiende? Yo le metí un 3.5 como segundo dato. Ya está. Ya se destruyó de su lavarropa. Es como que en su lavarropa yo metí piedra, digamos. Y... Ya fue. O zapatilla. ¿Se entiende? Entonces, como que su lavarropa de ustedes está muy limitado, digamos. Entonces, ustedes dicen, ¿qué sería lo más amplio de un entero? Para que no haya ese problema. Doble. Y entonces digo, ah, sería un doble. Más fácil, ¿o no? Acá puede recibir un número con coma o sin coma. Coma o sin coma. Y el resultado, ¿qué sería entonces? Ya no sería entero. ¿Qué sería? Doble. Doble. Puede devolver con coma o sin coma. Entonces, siguiendo ese concepto, ustedes aquí en esta parte, ¿qué va? En esta parte va el resultado que van a prometer. ¿De qué tipo de dato es lo que va a salir? Doble. ¿Qué tipo de dato va a salir? Doble. Listo. Pongan ahí doble sin miedo. Sí, porque ya analizaron. Entonces, yo, ah, mira, esto va a prometer un doble. Listo. Esta cajita va a devolver un doble. Esta es la salida. Siguiente. Espacio. ¿Qué les decía yo? Las cajitas tienen que tener un nombre. No es lo mismo una licuadora que, no sé, la heladera. Son diferentes. Entonces, hay que darle un nombre. Para este caso, yo voy a hacer la resta. Resta entre dos números. ¿Sí? O si quieren llamarlo calcular resta. Los nombres de los métodos van en minúscula. Si empieza otra palabra, ya va en mayúscula la primera. Y todo junto, ¿no? No me vayan a poner calcular espacio resta. No. Todo junto. Ahí está. Ese es el nombre. Cosa que lo pueda pintar así. ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sigan esos pasos y lo van a lograr. ¿Sí? Y vayan anotando. Cuando vean este video, anoten esas cositas que digo y le va a servir también. ¿Bien? Listo. Va el nombre. Listo, profe. El nombre, el que ustedes quieran. Yo no soy tan... Algunos le ponen x. ¿Sí? x, y. No sé. Pero generalmente el nombre va igual que las variables. Igual a lo que hace el método. Si el método lava, sería lavar. No sé si el método calcula el promedio. Se llama promedio. Si realiza el intercambio de dos variables, se llama intercambio. ¿Sí? Calcular resta. Ahora miren lo siguiente. Después del nombre van los paréntesis. Esto que yo le hacía en gráfico ahí. Un paréntesis y un paréntesis. Luego de esto van ahí llaves y llaves. Entre medio de la llave hagan un enter. Ahora sí. Estos paréntesis van. Estas llaves también van. Y aquí van a ser el código ustedes. ¿Sí? Esa llave que yo armé aquí. Y aquí te dicen. Profe. Aquí comienza el lavarropa. Y aquí termina el lavarropa. Entonces aquí está adentro el lavarropa. Todo lo que tenga adentro. Todo el circuito. Todo lo que se haga ahí adentro. Tengan bien en cuenta eso. Yo les pregunto. ¿Dónde comienza el método? Aquí. ¿Dónde termina? Aquí. Bien. Ahora vamos a lo que quedó pendiente aquí. Que son estos paréntesis. Profe. ¿Qué va por ahí? A ver. Si usted me dijo que esto es la cajita. Está ahí. Ahí sería como que la cajita. ¿Dónde comienza? ¿Hasta dónde termina? Esos paréntesis. ¿Qué serían? A ver. Ustedes para restar dos números. ¿Qué necesitan que yo les brinde a ustedes? Dos números. ¿Dos números que no? Bien. Empecemos con uno. Ustedes le tienen que pedir al profe. Yo soy el que tengo el problema. Así que ustedes lo tienen que resolver. ¿Qué me van a pedir? ¿Un número que no? Por aquí tiene que pasar un número. Ese número que les dé. ¿De qué tipo tiene que ser? A ver. Doble. Doble. Bien. Perfecto. Listo. Empecemos con ese primer dato. Profe. ¿Cómo hago para declarar aquí ese dato que va a entrar? Es como a declarar una variable. Va a ser una variable doble. Que se llame a. Profe. ¿Puedo llamarlo de otra manera? Sí. R. X. Valor 1. Como vos quieras. ¿Sí? Yo le pongo un nombre a, por ejemplo. ¿Hasta ahí bien? ¿Se entiende ahí? Sí. Es como crear una variable. Sí. Ahí están diciendo que aquí va a pasar un doble que se llama a. Ahora, profe, pero yo le quiero pasar otro dato más. Ah, bien. Ponela como. Y el segundo. ¿Cómo era? De tipo doble también, ¿no? Sí. ¿Qué nombre le quieren poner a ver al segundo parámetro? Al segundo dato. D. D. Listo, D. No hay problema. ¿Sí? Lo que yo quiero ver es que vean. ¿Cuántos datos están ingresando? A ver. Dos. 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 El primero, ¿de qué tipo de dato es tipo de dato? Doble. Doble. ¿El segundo? También. Doble. 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 Bien. Eso es lo que me importa. Estos se llaman parámetros. Tenemos el parámetro A, el parámetro D. ¿Sí? Son parámetros. Parámetros son los datos que ingresan. ¿Sí? Que entran, que entran. ¿Estamos de acuerdo? Son parámetros. O si quieren llamarlo variables, también son como variables. Pero los parámetros son las variables, así que ingresan. ¿Sí? Acá se llama A o B. Son dos. ¿Profe? Sí. ¿Podría haber sido más datos? ¿Sí? O sea, que entren más parámetros. Sí. Eso depende del problema. Por eso hay veces que yo tengo los videos que también a veces pasa un stream. Por ejemplo, el nombre de la persona. No sé. ¿Estamos bien? Eso va a depender, por eso les digo. No es que siempre va a ser doble, doble, doble. No. Hay veces que es stream. Eso depende del problema que necesitan. Por más que la salida sea doble. Eso ustedes tienen que lograr, que sea un doble. Eso por eso les digo, va a depender del problema. ¿Sí? No, no me interesa esto. O sea, me estoy poniendo como ejemplo nada más. Un stream. ¿Sí? Por más que a veces se puede jugar con este valor y jugar con todos estos valores también. Acá se puede hacer código, todo lo que vos quieras. ¿Sí? ¿Sí? Pero sí lo que vos siempre tenés que lograr, más allá que te manden tres datos o cuatro, es que devuelvas un doble. ¿Cómo? No sé. Como sea, pero tenés que devolver un doble. ¿Estamos bien? Esto es lo que más importa. Sí, prefe. Como sea. Ahora, si vos decís, mirá, che, pedí el nombre de la persona, pero ¿para qué pediste el nombre? No lo necesito. No lo necesito. Ustedes cuando manden los datos, ¿esto lo necesito o necesitan para hacer la resta el valor de A? ¿El primer valor? Sí. ¿El de D también? ¿Necesitan el nombre de la persona para calcular una resta? No. Y no opuesto hasta el vicio. Aunque sí, hay problemas más adelante que no siempre van a ser dos parámetros, como le decía, van a ser tres, hasta más pueden ser cuatro. A veces te mandan una variable boolean, que se llame botón, y así. Los métodos pueden ser re grandes, depende de la cantidad de parámetros, digamos. ¿Sí? Pero en este caso tomemos dos. Es lo que necesito. ¿Sí? No se queden que siempre va a pasar un doble, ¿no? Hay veces, y creo que puse en el práctico, en la parte de métodos, que necesitan un string. ¿Sí? Por ejemplo, que capaz que es la categoría, si no me olvido. Una categoría. ¿Sí? Un string. Por ejemplo, lácteos, carnes, verduras. ¿Sí? Ahora, volvamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, a ver, a ustedes. Aquí, ¿cómo hace el profe para sacar esto? Analiza. ¿Qué necesita? Si ustedes ven que algo no lo necesitan, ¿para qué lo van a pedir? No tiene sentido. ¿Sí? Lo siguiente, miren en lo que hace el profe ahora. ¿Está bien? Desde aquí hasta aquí comienza, comienza aquí y termina ahí. Aquí adentro vamos a hacer el código, tal como lo hacían ustedes aquí. En el main. Aquí hacían su código, ¿estamos de acuerdo? Antes lo hacían aquí ustedes. Pero por este momento lo vamos a hacer aquí. Aquí hagan su código. Imagínense que estamos aquí encerrados dentro de la cajita. ¿Sí? Olvídense de este main. Olvídense de él. Vamos un poquito, si quieren, más abajo y luego se olviden. Ahí está. Quedamos nosotros la variable a, la variable d y bueno, hay que resolver el problema. ¿Cómo hacen para calcular la resta entre dos números? a menos a y d. Sería que tenemos que poner, ¿qué? a menos d. ¿Hasta ahí qué tenemos? ¿Un resultado o no? ¿Y dónde, hermano, no sabe? ¿Guardamos el resultado? ¿Y dónde lo va a guardar? En una variable. En una variable. ¿Pueden crear variables libremente? ¿Ustedes? ¿Sí o no? Sí. Y sí, la que quieran. No hay problema. Mientras me resuelvan el problema, yo no hay problema. ¿Sí? Bien. ¿Esto qué va a dar? Doble o menos doble. Obviamente va a dar un doble o no. Entonces lo guardemos en una variable doble. ¿Cómo quieren llamar a la variable doble? Resultado. Listo. O como quieran. O result. O r. No sé. Como quieran. Eso lo dan ustedes. Yo no les voy a decir cómo se va a llamar cada variable. ¿Sí? Lo importante es que entiendan qué está guardado en cada variable. En la variable a está el primer valor. Variable d está el segundo valor. Se restan y eso se guarda aquí. Hasta ahí. ¿Hemos resuelto el problema de las restas, sí o no? No, porque falta saber qué es A y qué es D. No, A y D ya sabemos que es un doble y un doble. Claro, pero no pedimos el número en sí, digamos. No, no, no. Sí, pero ya por lo menos ya, viste que lavarropa ya lava. ¿Tenés la ropa ya lavada hasta este paso que hicimos? Ah, sí. Sí, porque está guardado en resultado, que no? Ahí está vía la ropa lavada. Ahora. Ya está. Ya creo que ya lo terminé hasta ahí. Falta, Pedro. ¿Qué me falta? Miren si aquí... Ustedes, ¿qué devuelve esta cajita? Díganme. ¿Qué tipo de dato? Dato. Tipo de dato. Un doble. ¿Dónde está eso? Ah, aquí. Ah, yo le había puesto doble, ¿no? Entonces, ustedes tienen que imaginarse que de la cajita tiene que salir algo así. Tiene que salir un doble, sí o sí. Pero, profe, ¿cómo hago esta flechita para afuera? Para eso van a usar algo que es el return. ¿Sí? Ah, bien. Para que haga esa flechita así en forma gráfica, yo tengo que usar un return. ¿Dónde? Bueno, si acá tengo la ropa lavada, en la siguiente línea estoy habilitado para usar el return, porque ya está listo el resultado. ¿Return de qué? ¿Qué van a devolver? ¿Resultado? ¿A o D? Resultado. Resultado. Bien. Resultado y punto y coma. Perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, fíjense que el error desapareció de aquí. Aquí estaba marcado con rojo, miren. Ahí. Esto es porque dice el método, no, le falta el return para devolver un tipo doble, dice. Return, doble. Y es verdad porque le faltó el return. Ahora, cuando lo pongan, el error desaparece, porque ya está el retorno. Bueno, cuando ustedes le ponen a la cajita que devuelva algo, tienen que hacer que salga el resultado. Si ustedes no lo ponen, están incumpliendo, digamos, en cómo se crearía ese método. ¿Sí? ¿Sí? Porque si el lavarropa no te tira la ropa limpia, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué harían ustedes si el lavarropa no les da la ropa limpia? ¿Ah? Hay que volverlo a poner. Y revisarlo. Y buscamos cómo hacerlo. Claro, no sirve, no funciona, lo patean a lavarropa, ¿sí? ¿Sí? Si una funcionalidad no funciona, es que algo está programado mal. ¿Sí? O algo se hizo mal. Entonces hay que revisar, como dicen ustedes, y bueno. Y bueno, obvio. Si hace rato parecía mal, pero ahora cuando ya le hice el retorno que tendría que estar, ya está perfecto ya. ¿Sí? Ya cumplió todo. Entonces repasemos un ratito. Entran los datos que ustedes consideren. Aquí es como que estaríamos haciendo el proceso, o sea, resolviendo el problema. Y cuando ya esté listo, iría esta última línea. Que hace que el resultado salga. Esta sería la salida. O sea, que hace que una flecha pase afuera. Sale el resultado. Yo les pregunto aquí. ¿Qué pasa si el profe pone aquí un valor, no sé. Voy a poner un char. A ver. Ahí. ¿Esto qué es? Un char. A ver. O pongamos... No. A ver. Un char. Pongamos un string. Un string. Hola. Así. ¿Está bien esto? ¿Sí o no? No. Porque al lado de Static me prometió, entre comillas, devolver una doble, no un string. Claro. Vos prometiste que esto, mirá. Si usted iba a devolver un doble. Pero... ¿Por qué estás devolviendo un string? Entonces... Decidite pues. Entonces, ¿cómo lo programaste esto? ¿Es un doble o al final es un string? ¿Se entiende? Tienen que cumplir con eso. Por eso ahí más te marca rojo ahí. Porque está mal. Si vos dijiste un doble, tenés que buscar la variable que sea doble. Como sea, pero tenés que devolver el doble. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos a apagar los micrófonos. No sé quién tiene activado. Sigamos. Ahora, estamos de acuerdo que ya tenemos nuestro lavarropa creado, ¿no? Este es como si fuera. ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí. Sí, profe. Volvamos ahora. ¿Ustedes dónde estaban programando? Aquí. Me fui un ratito a programar ese lavarropa. ¿Sí? Ahora, volvamos a donde estábamos siempre trabajando. Aquí. Ustedes trabajaban ahí. ¿Se acuerdan? Sí. El main. Miren. Esto también es un método. Es main. Es main. Ahí dice public. Static. Y bueno, acá dice una palabrita que luego lo vamos a ver. Dice void. Lo van a ver en el video. Void. ¿Sí? Pero fíjense. ¿Es parecido a esto o no? Es main. Tiene llaves. Laves. Que también tiene llave. Llave. Donde comienza, donde termina. Y adentro, ¿qué hay? Jódigo. Ahí se pueden dar cuenta ustedes que esto era un método y este también es otro método. Método 2 y método 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Lo ven? Sí. Bueno, acá entre los paréntesis, acá no está pasando, digamos, está pasando... Acá están pasando datos, dos dobles. Pero acá está pasando algo raro que se dice en string, corchete, corchete. Ese todavía no. Ya lo vamos a entender más adelante. ¿Sí? Pero hasta el momento ya se va entendiendo algo de esto. Public. A static. Ah, mira, pero aquí cambia nada más. ¿Sí? Ya lo vamos a explicar qué significa void. El main es el nombre del método y el calcular resta es el nombre del método. Aquí van los parámetros y aquí van los parámetros. Fíjense que es lo mismo. ¿Sí? Ahora sí lo pueden entender esto. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿está bien? Ustedes imagínense que ya tenemos este lavarropas, ¿sí? Esta funcionalidad. Ahora, ustedes párense aquí. Vamos a programar de vuelta aquí. Está bien. Ya tenemos el lavarropas bien comprado, bien nuevito, todo. Ustedes, ¿qué necesitan de mí para que funcione su lavarropa? Que se llama calcular resta. ¿Qué necesitan de mí? O sea, yo sería su cliente de ustedes. ¿Qué datos? Parámetros. ¿Qué parámetros? ¿Qué datos? A y D. A y D. O los dos datos, ¿qué no? Dos datos. Sí. Bueno, como están parados aquí, ¿ahora qué hacen? ¿Cómo me piden los dos datos? ¿Saben? ¿Cómo hacen para pedirme dos datos? ¿Se hizo? Vamos a print. Ya es lo que ya saben, ¿qué no? Ya vimos. Ingrese primer número. ¿El número de qué tipo va a ser? Doble. Doble. Perfecto. Lo que quiero que esté hasta el momento, miren, lo voy a bajar hasta abajo. Ahí. Olvídense de eso. Olvídense. Ahí está. Solo sepan que está nada más. ¿Sí? Estoy trabajando aquí. El primer número. ¿Cómo se va a llamar? A ver. Valor 1. Ah, no. A. Valor 1. Valor 1. A ver, trabajamos con valor 1. No importa el nombre, ¿no? No es que si obligadamente se tiene que llamar A. Póngale el nombre que quieran. Valor 1. ¿Estamos de acuerdo? Tomemos el que dijo A. Valor 1. Listo. Eh... Luego usamos el escáner, que lo tenemos obviamente ahí arriba. Next Doble. Perfecto. Repetimos el mismo proceso porque serían dos números. Así que copiamos y pegamos y cambiamos los cartelitos. Segundo número. Valor 2. ¿Hasta ahí bien? Son dos números. Yo quiero que me digan aquí, ¿estamos usando el lavarropa sí o no? No. No todavía. No, como que está ahí nuevito y ni lo toqué todavía. Bien. ¿Cómo se usa, profe, entonces, el lavarropa ese que yo creé? El calcular resta. ¿Cómo lo usaría? ¿Cómo lo usaría? Para... Para usar un método... Ahí está. Para usar un método, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. A ver, voy a hacer un control. Ahí está. Primero sigan estos pasos. Para utilizar. No para crearlo ya. Utilizar. Este método, ¿qué devuelve? Ese es lo primero. Doble. ¿Sí, no? ¿Están de acuerdo? Doble. Entonces, nosotros esperamos de esta cajita un doble. Ese doble, cuando lo utilicemos, obviamente va a viajar un valor doble. No sé cuánto vale, pero seguro es un doble. ¿Sí? Ahora, ese valor, ¿dónde lo voy a guardar o lo dejaría en el aire? ¿Dónde lo pueden guardar si es un doble? En una variable. ¿En una variable? Sí, mira, profe, esto me devuelve un doble. Ah, listo. Entonces yo... Ustedes cuando esperan la ropa, ¿qué hacen? Lo guardan en un canasto de ropa para ir a colgar, por ejemplo. Entonces, si este me tira la ropa... ¿Dónde voy a guardar esto? Bueno, en una cajita que sea para la ropa. Que sea de tipo doble también. Ah, bien. Entonces, profe, aquí yo me creo una cajita doble. Ah, bien. ¿Cómo le vamos a llamar a B? ¿Qué nombre le pondrían? Resultado. Resultado o resta. ¿Podría ser también resta? ¿O hay algún problema? Le pongamos resta o el nombre que quieran. R, ¿sí? O resultado también. Pero yo le voy a poner resta. ¿Sí? Para que juguemos con otras variables. Resta. Ahí voy a guardar. ¿Sí? ¿Qué voy a guardar? ¿Cómo llamo a este método, profe? Bueno, los métodos están fáciles de llamar así. Se los llamas por el nombre que tengan. Y seguro van a aparecer estos paréntesis. ¿Bien? Miren. Entonces, acá yo voy a llamar... ¿Cómo se llama el método? ¿Cómo se llama? A ver. Se llama doble... La resta. La resta. La resta. Listo. Entonces, aquí vamos a guardar. Cal... Q... Ahí. Control espacio. Ahí aparece automáticamente el método. Bien. Ahí están los paréntesis. Se dan cuenta. Paréntesis. Al final del último paréntesis, pongan un punto y coma. ¿Sí? Ahora, pero profe, mira, aquí me aparece A y D. Eso es porque ustedes cuando lo programaron pusieron A y D. Pero esto no me interesa. Borren esos datos. Borren eso que aparece ahí. Borren la A. Dejen un espacio ahí. Borren esa D. No me interesa. Y ahí está. La coma no. Porque esa coma me permite separar saber cuántos datos hay. Hay uno y hay dos. ¿Sí? O sea, déjenlo limpito ahí, para que vayan entendiendo la idea. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Sí. Listo. Lo que le aparezca ahí, borrenlo. No me interesa. ¿Ustedes dónde están parados? Aquí. ¿Qué tienen para mandar como primer dato? Valor 1. Y yo tengo esta cajita que es doble. ¿Este primer parámetro cómo era? ¿Se acuerdan de qué tipo? Doble. Doble. ¿Esta es doble? ¿Sí, no? Sí. Entonces, mandaríamos esta por aquí. Ah, y necesito acá otro doble para que funcione el lavarropa. Bien. Entonces, aquí mandaría valor 2. Perfecto. Y estaría bien porque cumple. Esto es doble. Doble. Va a entrar perfecto. Ahí. Entonces, por aquí te mando. Che, mira. Le mando al lavarropa valor 1 y valor 2. Estos son los que tienen ustedes actualmente. ¿Sí? ¿Sí? Es lo que tienen en este momento. Ahora, fíjense. Valor 1. ¿Es de tipo doble? Sí. Perfecto. Valor 2. ¿Es de tipo doble? Perfecto también. Cumplen los dos. La única diferencia es que cuando llega esa información al método, aquí no se llama valor 1 en el método. ¿Cómo se llama el primer dato? A. A. Entonces, ustedes adentro del método, ¿cómo se trabaja? Con A. Con A. Con A. El segundo se llama D. Y acá lo trabajan con D. No mezclen. Es como que el profe, por ejemplo, yo trabajo en el instituto, a mí me dicen profe. ¿Verdad? ¿Sí? Pero cuando voy a mi casa me dicen Cris. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero estamos hablando de la misma persona, solamente que en dos lugares totalmente diferentes. ¿Se entiende? Sí. Por eso les decía yo que el nombre no me interesa, el nombre que le pongan aquí no me importa. El nombre puede ser el que ustedes quieran. Pero profe, ¿le puedo llamar también aquí A? Sí, no hay problema. A y A. Listo. ¿Profe? Sí. Yo tengo un problema con el Eclipse. O sea, yo copio el método y hago control espacio y no me sale nada para autocompletarlo, digamos. Es que capaz que el método tiene que estar bien así, no tiene que marcar terror, nada, ¿no? Sí, sí. O sea, lo escribo y pongo valor uno, guarda. Guarda primero, a ver, capaz que sea guardado. Ah, ok. Sí. Pero si el método no aparece es que está mal creado o algo le falta aquí, también puede ser. Sí, porque fíjate, yo lo creé abajito nada más. Abajo. Ahí está el método. ¿Y dónde le estoy llamando? Aquí. Dentro del primero. Aquí estoy llamando. Sí. Sí. Ah, creo que me mandé al internet del Eclipse. Puse Eclipse para desarrolladores, no para el otro. Creo que tiene algo que ver eso, ¿o no? Eh, no, no sabía decirte, pero yo le mandé uno que instale en ustedes. La Enterprise, no sé qué quieras. Sí, sí. Creo que voy a volver a internet y capaz que me solucione ahí. Sí, pero tendría que andar, digamos, pero... No, no intentaré la otra versión yo, pero el Enterprise que está en los videos. Bien. Intentalo, digamos, pero igual andás copiando el código. El código no va a cambiar, así que lo podés copiar y después lo pegás. Sí, sí. Sí, sí. Tengo el código acá. Bien. ¿Hasta ahí se entiende? ¿A todos? ¿Va queriendo? Sí. Valor uno, pasa por aquí, paso por aquí. Listo. Ahora. Profe, ¿los métodos también se llaman funciones o solo métodos? Se llaman funciones en programación. Pero acá en Java se lo llama todo método, digamos. Métodos, funciones, funcionalidad, viste que ahí sale el nombre. Son funciones. Pero acá en Java se dice todo método, 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 método. ¿Sí? Ahora, miren aquí. Entonces, ¿dónde está la llamada al lavarropa? Aquí. Ahí están llamando realmente al lavarropa. Y le están pasando los datos que tienen en ese momento. Esto que he marcado, ¿qué me iría a devolver? ¿Un doble? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vos decís, todo esto es un doble. Te va a devolver un doble, profe. Todo eso es un doble. ¿Dónde estoy guardando ese doble? En resta. En variable. Bien. Entonces, ¿dónde está el resultado realmente para que yo lo imprima? En resta. Resta. Entonces pondría resta. Oh, un cartelito bonito. La resta es dos puntos más la variable resta. Guarden los cambios o control S. Y ahí tiene. Vamos a ver esos dos números. Tres y cinco. Cinco. Oye. ¿Sí? Menos dos. Y está bien. Porque tres menos cinco es menos dos. Negativo. ¿Sí? O cuatro y tres coma dos. ¿Sí? Ahí me da así. Cuatro y tres coma dos. Me da la diferencia. Cero setenta y nueve. ¿Sí? Les acosta con los decimales. ¿Vieron? Y funciona para cualquiera. Cincuenta y seis menos setenta y seis. Ciento treinta y dos. ¿Sí? No se olviden que si este es negativo. Obviamente. Negativo. Si la D es negativa. Negativo y negativo te da positivo. Entonces estaría sumando. Por eso van a ver un valor grande ahí, ¿no? ¿Sí? Así que tengan en cuenta. Pero bueno. Está funcionando perfectamente. Ahora. Esta funcionalidad sirve para cualquier valor que ingresemos. Así que está perfecto, digamos. Pero ahora. Miren. ¿Qué pasa si yo pondría en vez de valor uno? Pongo. True. ¿Está bien o está mal? Aquí. Cuando le mando. ¿Qué dicen ahí? Está mal porque el método no está preparado para ese tipo de datos. No. En el primer dato no está preparado. Hice un doble, ¿no? Esto está re mal, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Es como que esto. Acá pasa una naranja. No va una manzana, digamos. Eso tienen que tener bien en cuenta. Por eso es generalmente analizar. ¿Vieron qué dato envío? ¿Qué datos voy a recibir? ¿Y qué dato va a salir? Eso por eso tienen que analizarlo. Hacerle un análisis. ¿Sí? Pero no es difícil. Bien. Hasta ahí. ¿Qué tal? ¿Vienes ahí? Bien, profe. Bien, profe. Listo. Sí, profe. Listo. Bien. Vamos a hacer otra vez. Hacer un main2. Voy a borrar este método. Voy a borrar todo lo que tenga y vamos a crear de vuelta. Vamos a crear otro método a ver. A ver qué puede ser. Vamos a poner. Según. Miren, vamos a crear esto. Yo quiero que. Si yo ingreso. Pónganle. Mercado pago. Me vas. Y ponenle que yo ingreso un monto. Un monto a pagar. Mil pesos. ¿Hasta ahí bien? Mil pesos. ¿Sí? El monto que yo tengo que pagar. Pero si yo ingreso. Mercado pago. ¿Con qué voy a pagar? Mercado pago sería. Me va a hacer un descuento de. Hagan de cuenta. Del 10%. Ahora. Si yo pago. Con Wallah. Me va a hacer un descuento. Del 5%. ¿Sí? Pero si no es. Mercado pago. Ni Wallah. No me va a hacer ningún descuento. O sea. Pago lo mismo. Nada más. Yo quiero un método. Que haga eso. Que yo a ustedes. Le mande el monto. Y le mande. La forma de pago. Y ustedes me determinan. Cuánto de. Realmente tengo que pagar. Se puede hacer eso. Si se puede. Miren. Entonces. Ah bien. El profe me dijo. Voy a crear un método. Acá abajito. Public. Static. Y en este caso. Yo quiero que. Si el profe. Me dice. Ah mira. El profe dice. Que me va a ingresar un monto. O sea. El monto que tiene que pagar. Y acá. La forma de pago sería. La forma de pago. Que seguro va a ser. Mercado pago. O voilà. Bien. Entonces. Este monto. Que va a pagar. Yo de acuerdo a la forma de pago. Se va. A disminuir. O va a pagar lo mismo. Si. Si era mercado pago. Tendría que. Pagar. 10% menos. Eso es lo que decían ahora. 10%. 10. Voilà. 5% menos. Y si no es ninguna de estas. Va a pagar lo mismo. O sea. El monto es lo mismo. Es lo mismo. O sea. Me tiene que devolver el mismo monto. Entonces. Yo voy a decir. Mira. De esta cajita. Qué es lo que va a salir. Qué iría a salir para ustedes. Iría a salir el monto. Actualizado. O iría a salir la forma de pago. O iría a salir otra cosa. Qué iría a salir para ustedes. De la cajita. Eh. El monto. El monto a pagar. Lo que tenga el monto. Bueno. Eso tendría que salir. El monto. ¿De qué tipo sería? Si este es doble. Acá tendría que salir también. Un doble. Bien. Entonces yo digo. Ah. Mira. Voy a devolver un doble. Listo. ¿Cómo sería aquí? Calcular total. No sé. O total a pagar. No sé cómo quiera. Total. Paréntesis. Van los parámetros. Llave llave. Dónde comienza. Dónde termina. ¿Qué necesitan primero? Un monto. El monto va a ser dinero. Así que lo pongamos. Tipo doble. Coma. Necesito la forma de pago. Que sería mercado pago. O voilà. ¿Qué sería eso? Un stream. Un stream. Un stream. Porque sería un texto. Eh. Sería forma de pago. Ahí está. ¿Vieron? Ahí cambiaron los parámetros. Porque es un problema diferente. No es el mismo. Un monto. Ahora. Tengo el monto. Tengo la forma de pago. ¿Qué me falta? Resolver el problema. Eso es lo más complejo ahora. ¿Cómo hago para resolver este problema? Primero podría preguntar. Sí. Porque ustedes ya conocen el sí. Así que lo pueden usar tranquilamente. Acá también pueden usar un for. O el if. O todo lo que vieron anteriormente. Dentro de un método se puede. No hay problema. Entonces yo voy a preguntar. Che. If. Si. 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 Esta forma de pago. Empecemos con cualquiera. Es. Punto. Equals. Es igual a qué? A. MP le pongamos. Sí. MP de mercado pago. ¿Estamos de acuerdo? MP. No pongamos todo completo. Pero ustedes si quieren ponen todo. MP. Mercado pago. Si es igual a mercado pago. Este monto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese monto? Tiene que pagar más o menos. 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 Disminuye un 10%. Se tiene que actualizar. Entonces. Un 10%. La primera idea para mí sería. Calcular el 10% de esto. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces. Yo como voy a sacar un 10% de ese monto. Podría crearme aquí adentro. Una variable. Doble. Descuento. ¿Sí? Y decir. ¿Cómo se calcula esto? Bueno. Es fácil. Si la regla de 3. El monto es el 100. Vos querés calcular el 10. Este 100. ¿No? El 10%. Y ese sería x. X sería descuento. ¿Sí? Esa sería la x. Entonces sería. Multiplicar. Monto. Por 10. O sea. Así cruzado. Y dividir entre 100. ¿Sí? Entonces sería. Monto. Por 10. 3. Partido. Entre un valor de 100. De ahí. Una regla de 3. ¿Sí? Entonces de ahí. Yo puedo guardar aquí. El descuento. Aquí está. Cuánto le tengo que restar. Al monto más grande. Este pedacito. Tengo que sacar. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Se podría hacer también. Monto. Por 0.9. No. 0.10. Dividiendo estos dos. Primero quiero ver. ¿Se entendió ahí? ¿No? ¿Cómo saqué estos valores? Sí. Sí. Ahora. Él me dice. Che. ¿Puedo poner por 0.10? Sí. 0.10. Podés poner. ¿Eso de dónde lo saca? Bueno. Él lo sacó de dividir esto con esto. Dividan 10 partido entre 100. Ahí da 0.10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Profe? Sí. Y. Si o si hay que definir. La variable descuento dentro del if. O puede ser en otra parte del método. Yo que le he enseñado. En la parte de variable. En forma corta y forma larga. La variable puede estar creada arriba. Y si querés. Aquí la podés utilizar. ¿Se entiende? O. ¿Qué hizo el profe? La creo adentro. Este sería de forma corta. ¿Vieron? Pero si quieren hacerlo de forma larga. También está bien. Eso por eso depende de ustedes. Crean la variable. Aquí ya le dan un valor. ¿Hasta ahí bien? Bien. Bien. Hagamos así si quieren. Ya quedó ahí. Esa es forma corta y forma larga. Por eso les hice ver. Ahora. Ya tengo. Este sería. La pequeña parte que tengo que sacar del total. Del monto. ¿Qué me falta ahora? El monto. Sacarle. Esta partecita. ¿Cómo sería? Sería una actualización. Al monto que tengo. Que es este parámetro. Le voy a asignar. El monto. Menos. Estoy actualizando ahí. ¿Menos qué? Descuento. 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 Listo. Perfecto. Ya está. Ya pueden imaginarse. Si entra en este lado. En esta parte. Esto ya. El monto. Ya. Se decrementó. Pero. ¿Qué pasa? No siempre la forma de pago. Va a ser MP. Por lo tanto. Aquí puedo abrir un ELSE. Y decir. Ah. Mira. Pues. Si acá es mercado pago. Para aquí. ¿Qué forma de pago puede ser? Para el ELSE. Ehh. 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 La solamente. O puede ser otra. No sé. Ah. Todo lo que no sea. Todo lo que no sea mercado pago. Entonces digo. Ah. Y un montón entran por el ELSE. No sé cuál entonces. Pero me importa preguntar por Wallah. Entonces. Lo que podrían repetir aquí. Es. Hacer dentro de ese camino. Otra pregunta. Bueno. De todas esas posibilidades. De preguntar. Che. A ver. La forma de pago. Es igual. Es igual. A. Wallah. ¿Vieron? De todas esas posibilidades. Que tienen. ¿Sí? Que no era mercado pago. Preguntar. Es Wallah. Eso es lo que estoy haciendo. Si es Wallah. Sería el mismo proceso. Que hicimos aquí arriba. Reutilizando la variable descuento. ¿Sí? Reutilizo. Porque yo la creé una vez. Y aquí le doy un valor. Y acá le voy a dar un valor diferente. Porque acá sería el 5%. ¿Sí? Le cambié el 5 nada más. Y ya está. El mismo cálculo. ¿Sí? Y obviamente. Después que se actualice. Ahora. ¿Qué pasa si no es mercado pago? Y si no es Wallah. ¿Cuánto tiene que pagar el. La persona? El monto total. El monto total. Bien. Entonces. Si no entra aquí. No entra aquí. El monto. No lo tengo que ni tocar. Porque ya para qué lo voy a tocar. ¿Sí? ¿Sí? No vas. Pone aquí un else. Y. Queda medio raro. A monto. Siempre vi que a monto. Le asigna monto. Y no tiene sentido eso. ¿Para qué van a asignar? O sea que. O sea que. El código se le diría. O sea. Si vos no agregás. MP en igual a. Por defecto. El sistema. El monto total. Yo el monto. ¿Para qué lo voy a modificar? Si sería el mismo que entró. ¿Que no? Yo siempre vi a algunos que hacen así. Agregan un else. Y dicen. Ah. Entonces. No estaría mal. Pero. Se ve raro. Digamos. Para qué le va a asignar monto. A lo que tiene monto. O sea. Si ya sabemos que no. No se tiene que ni tocar. Digamos. Pueden hacerlo así. Pero para mí. No. Directamente. Si ingresa mercado pago. Que se actualice. Si ingresa wala. Que se actualice. Pero si no. Ya dese la idea. Que nunca se tocó el monto. Que nunca se tocó. Si acá te ingresó mil. Sigue valiendo mil. Por aquí. Sigue valiendo mil. Si ingresa aquí. Si se la descuenta. Si ingresa aquí. Seguro va a cambiar. Pero si no ingresó. Ni aquí. Ni aquí. El monto. Es el mismo. ¿Hasta ahí se entiende? Si profe. Ahora. Yo tengo una duda. Eh. En vez del if. Se podría haber. Utilizado el switch. También. Si. A ver. No les pasa el video del switch. No. Todavía. Eh. No. Creo que no. Yo lo vi en su canal. También está el switch. Eh. Ya lo voy a dejar. Porque tengo que ordenar. Todavía no ordené. Vieron bien los videos. Si. Pero también. En mi canal. Está el switch. Que es otra manera. De hacer esto. También. Es otra estructura. De selectiva. Pero se usa. De otra manera. Si. Así que. Ya. Ya lo voy a compartir. Del if. El switch. Digo. Pero. Por el momento. Háganlo con el if. Estamos bien. Eso no quita. Que no lo puedan hacer. Con switch. Bien. Hola. Hola. Bien. 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 Eh. Vamos a otra cosa. Ya está. Ya está casi resuelto. Miren. Porque. De estos datos que se ingresaron. Yo estoy jugando con la forma de pago. Sí. Estoy jugando con el monto. Sí. Estoy utilizando esto. Y está bien. Para algo te han mandado los datos. ¿Puedo crear variables? Sí. La que vos quieras. Aquí. ¿Qué se está tomando? Decisiones. Cuando vean un if. Está diciendo. Voy por acá. Voy por allá. No sé. Depende. Y si voy por aquí. Hago una cosa. Y si voy por otra. Hago otra cosa. ¿Vieron? Entonces. Aquí. Es decisiones nada más. No es repetitivo. No está repitiendo nada. Pero más adelante. No quita que ustedes puedan hacer un for. Aquí adentro. Depende del problema. Una vez que haya terminado esta decisión. Yo. ¿Estamos listos para retornar el resultado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Y sí. Ya la variable monto. Seguro en esta línea. Ya más adelante. Ya tendría un valor. Final. Entonces digo. Ah. Listo. Return. Monto. Con lo que tenga. Ya sea si se haya actualizado. O se haya actualizado aquí. O nunca se haya tocado. ¿Sí? Calcular total. Vamos ahora. Sí. Aquí al main. Olvídense de esta cajita ahora. Aquí. ¿Qué necesitan ustedes pedirme? Un ciso. Para probar el método. Prueben el lavarropas que han creado ya. Ingrese un monto. Ingrese un monto. El monto sería de tipo doble. Luego vamos a poner monto. Monto actual. O monto. Apagar. O el nombre que quiera. SC. .next. Vamos a poner next doble. Vamos a poner un ciso. Y vamos a ingresar. Print voy a usar. Ingrese. Forma de pago. Perfecto. Y la forma de pago sería un string. Así que sería. Forma. Pago. Así lo voy a poner. O forma pago. Igual. No hay drama. ¿Sí? SC sería .next line. Primero. Corroboren que esta información. Sea ingresada correctamente. Tanto el monto. Y la forma de pago. Guarden los cambios. Ejecute. Monto. Mil pesos. Que es más fácil. Sí. Forma de pago. No me deja ingresar nada. Esto es porque. Yo ya había hablado. Si hay un número. Una lectura de un número. Y luego la lectura de un string. ¿Hay un problema? ¿Sí o no? Sí. Sí. Hay que limpiar aquí en el número. ¿No? La basurita. Entonces abajo del número. Solamente pongan. SC.next line. Profe. Ahí. Lo que se pone después del next. Es lo que va a seguir después. ¿Qué cosa? Por ejemplo. O sea. Si fuera. Desde un string. A un. A un entero. Por ejemplo. Sería. SC.next. Int. ¿Vos querés por el entero acá? Claro. No, no, no. Como la forma de limpiar. Digamos. La basura. No. Esto solamente se da cuando el orden es así. Mirá de arriba hacia abajo. Número y luego string. Y si fuera de string a número. Y yo no. Yo. Cuando les dije eso. No había problema. Yo le dije solamente esto. Cuidado. Solamente el número. Claro. Sí. Lo demás. Y además te va a dar cuenta. En el error. Sí. Si no te deja ingresar. Es que algo en el orden es. Está. Está mal. A ver. Bien. Entonces limpiemos ahí. Probemos ahora si ingresa correctamente. Y si va a ingresar correctamente. Vamos a ingresar. No sé. MP. Listo. Perfecto. Ingresa bien. Ahora sí probemos el método. ¿Qué devuelve el método? Tipo. 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 ¿Qué devuelve? Doble. Perfecto. De ahí lo saco. Bien. ¿Cómo se llama la variable profil? ¿Cómo? Total a pagar. O el nombre que quieran. ¿Sí? No hay problema. ¿Sí? Llamen al método. Calcular. Entonces escriban calcular. Vení. Vamos a usarlo. Ahí aparecen con su parámetro. Doble monto coma string forma de pago. Aquí les va a aparecer. Bueno. Lo que han declarado. Así que. Yo les decía. Bórrenlo. No me interesa. Pero sí dejen la coma. Que estaba ahí. ¿Sí? Dejemos esos dos huequitos. ¿Qué van a pasar por aquí? Como primer dato. ¿El monto o la forma de pago? Monto a pagar. Y claro. Porque acá es un doble. ¿Se entiende? Ahí sí. El orden importa. Porque. Si lo manda al revés. Ahí está mal. ¿Que no? Sí. Sí. Porque. Esto es un string. Y esto es un número. Por eso acá sería. El monto a pagar. Y acá van a pasar. Lo que tengan actualmente. Forma pago. Listo. Al final mostramos. El total. Es. Dos puntos. Más la variable. Total a pagar. Perfecto. Guarden los cambios. Control S. Y ejecuten. Me ponen 1000 pesos. Y voy a elegir. MP. ¿Cuánto tendría que darme entonces. Este. Este método. ¿Cuánto me tendría que dar. De los 1000 pesos? Un 10% menos. ¿Cuánto tendría que pagar realmente entonces? 900. 900. 900. Listo. ¿Tienen la idea? 900. Si no me da 900. ¿Qué pasa? Está mal. Hicieron mal. Está mal. Y si algo está mal. Tienen que revisar. Y tienen que resolverlo. Buscar. ¿Dónde. Metí la pata ya? ¿Se entiende? Bueno. El valor esperado. Es 900. Si no da. Es que el método. Está. Mandando. Medio mal. El lavarropa. Lo cree. Medio. Que no gira. ¿Viste? Ahora. 900. ¿Está perfecto o no? Era un valor esperado. Probemos ahora. Cuando ingrese. Vamos a ver. De 1000 pesos. Sería igual. 950. Sería la mitad. 50 pesos menos. ¿Si? Vamos a ingresar. Si ingresa otra cosa. A ver. 1000. Ingresa. NX. Naranja. Paga lo mismo. De lo que entró. ¿Por qué paga lo mismo? Porque aquí no ingresó. Y aquí menos. Entonces. ¿Cuánto vale el monto? Al final. Si se está registrando. Retornando por ahí. 1000. ¿Si? Los 1000. Lo mismo. Claro. Por eso te decía. Que no lo toco. ¿Para qué lo voy a tocar? ¿Se entiende? Si se entra por aquí. Se modifica. Si entra por aquí. Pero si no. Que valga lo mismo. Porque esa era la idea del enunciado. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? ¿Profe? Si. Si ingreso. MP. Minúscula. ¿Por qué me toma? No me lo toma. No va a tomar. Porque vos que pusiste aquí. MP. Mayúscula. ¿Y hay alguna forma de ingresar? No es lo mismo. ¿Y hay alguna forma de que. Automáticamente. Uno ponga en minúscula. Y. Cargue en mayúscula. Si hay. Pero. Si no. Pueden usar. Porque ese es otro tema. No. Más adelante. Pero. Si ustedes quieren poner que sea. Tome también aquí. La mayúscula. La minúscula. Tendrían que copiar lo mismo. Pero acá poniendo. MP. Ya serían. ¿Cuántas condiciones? Dos. Dos condiciones. ¿Pero qué van a usar? Uní. O. 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 Ahora sí va a tomar esa posibilidad. MP. Perfecto. ¿Vieron? Podrían hacer lo mismo con Guala. Que escriba esto. O que crece esto. No hay problema. Una de las dos. Y ya ingresa. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Bien. No lo quiero confundir con la otra forma. Pero sí hay otra forma para que. Toda esa forma de pago se transforme ya automáticamente en mayúscula. Y se te. Y se compare con esta mayúscula. Si quieren lo hago. Pero. No se vayan a perder. Porque. Después digan. No. No. El profe lo enseñó. Si no. No es que ver. Pero. Eso es lo que. Profe. Una consulta. No. Sí. Vieron que ustedes le pasan esto entre paréntesis. ¿Qué le están pasando aquí como dato? Un string. Igual. Entre. Entre estos paréntesis. ¿Se acuerdan? Están pasando un string. Esto es un método equals. Es una cajita equals. Que ya está creada. Ustedes no la tenían que crear. Pero ya hay una cajita equals. Que está recibiendo ahí por un string. Y eso es lo que hace para comparar. ¿Y esto qué devuelve el equals? El equals está devolviendo un boolean. Sí. Es un método que ustedes ni lo vieron. Pero ya está creado ya. Lo mismo. Aquí un string. No es tema de esta clase. Pero. La forma. Por ejemplo. La forma de pago. Punto. Y ahí van a ver todos los métodos que tienen. Sí. Hay un método char at. Hay un método. Creo que era para. In the off. Para buscar. Ahí le tienen que pasar un string. Y lo va a buscar. Bueno. Pero. Es tema más de string digamos. Sí. Son métodos que ya están creados. Ustedes no tienen que crear la cajita. Solo utilizarla. Como en este caso. Así. ¿Estamos bien? Imagínense que calcular ya estaría. Entonces ustedes solamente utilicen. Bueno. Este es lo mismo. El equals es un método. Y ustedes le mandan el dato y ya te responde con el resultado. Sí. Por eso la importancia es que ustedes también lo creen. Digamos. Sí. No se queden con llamar, llamar, llamar. No. Hay veces que el problema es más complejo que no sé qué. Y entonces vos tenés que crear un método. Vos. Sí. Por eso. Aquí si quieren lo hagamos eso de mayúscula. Forma de pago. Yo lo que haría. Es que. Esta forma de pago. Se tiene que transformar sí o sí a mayúscula. Entonces pondría. Punto. Hay uno que se llama. ToUpperCase. Solo funciona en string. No. No funcionan los demás. ToUpperCase. Aquí está la descripción de lo que hace. Dice que. UpperCase. Dos puntos. Devuelve un string. Pero el string convertido a mayúscula. Entonces hasta ahí. Imagínense que ya se convirtió a mayúscula. Luego. Todo ese resultado que está en mayúscula. Punto. Estoy llamando al método que compara si es igual. Y aquí le están mandando con MP. Obviamente. Si esto es mayúscula. Vas a poner aquí un dato en mayúscula. Ahora miren cómo funciona. Por eso es un poco más complejo. Yo tendría que enseñar el primero string. Digamos. Para que se entienda. MP. Con que yo puse MP. Esto es MP. Pero cuando se le aplica el método. Que obviamente. ¿Cuántos parámetros tiene este método? Díganme. No tiene. No tiene. Y yo le decía hace rato. Que le dije al principio. Un método. ¿Cuántos parámetros puede tener? Cero. Cero. Uno. O muchos. Este. ¿Cuántos parámetros tiene? Uno. Uno. Le tienes que mandar un dato. Para que funcione. El de nosotros. Que hemos creado. Dos. Dos. Bien. Eso depende por eso del problema. Entonces. Eso que han ingresado MP. Con esto. Está transformando a mayúscula. Entonces. Ya se pueden imaginar. Que todo hasta aquí. Es MP. Ahora. Luego. Le estamos usando el otro método. Entonces. Está comparando. MP. Con este valor. MP. Es igual a MP. Este. Obviamente que sí. Si. Y aquí. Esto mismo. Si quieren. Lo pueden usar. Aquí. Pero eso solamente. En string. No. 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 Lobe. La también. Sería serum. Voalla. ¿Ve? Y funciona igual. Bien. Pero. Fíjense. Que estos son métodos. Y está bueno. Que ustedes lo creen. Primero. Por qué son estos métodos. O por qué. Por qué pone. 저�覓a. digamos. No es que ponemos por poner, ustedes siempre tienen que ver que le expliquen todo, digamos, todas esas partes, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? Hasta este next doble es un método también. Miren los paréntesis, siguiense por los paréntesis que tiene. ¿Cuántos parámetros recibe? Cero. Nada. No le tienes que mandar nada, pero igual funciona. El escáner, acá también fíjense que tiene paréntesis. ¿Qué le está mandando? La lectura por el teclado. Y ya funciona para leer por teclado. System in le mandas, ¿vieron? Entonces le mandas este dato y funciona. Acá no le mandas nada, acá le mandas dos datos, ¿vieron? Y así va a funcionar. Bien, vamos a pasar a la asistencia. Acá en el TP5 yo les dejé, seguro ya con esta clase pueden ir viendo estos temas. Donde dice métodos, eso lo dejé yo, ahí, métodos. Ahí pueden ir creando métodos para la multiplicación. Esto ya hice un video, así que ya se lo voy a mandar, explicando más o menos cómo sería cada punto. Hagan lo mismo, créense el método y lo prueban arriba. Nada más, ¿sí? Luego en la siguiente clase vamos a ver este tema, que es el tema de array, ¿sí? Que está acá arriba. Bien. Ya le voy a pasar el video a este, no sé si lo pasé, pero ya lo voy a pasar. ¿Hasta ahí bien? Ahora le paso la clase de hoy, en el enlace. ¿Qué comisiones? ¿Ocho? Siete. Siete. Ah, sí, ¿no? ¿Esta? Pienso que está jueves. Siete. El problema de la asistencia todavía no lo resolví, ya déme tiempo nomás. Igual con los mensajitos que me hayan mandado, yo voy ahí viendo, ah, mira, Pepe me mandó, le voy a poner su asistencia correspondiente, ¿sí? Bueno, profe, le mandé, le mandé también WhatsApp por la duda. No, está bien, está bien, mándenme ahí si tuvieron algún problema, después yo voy a ir revisando de a poco, ¿sí? ¿Profe? Y poniéndole el asistencia. ¿Profe? Profe, una consulta, ¿de nuevo saco screen de la asistencia de hoy? Sí, por la duda, mejor todavía. Bueno. Dale, saquen screen, una foto. ¿Te mandé un WhatsApp la semana pasada? No leí nada, ¿no? Todavía. No sé si cambió usted de número. No leí nada, no leí nada todavía. Ah, bien. No, no leí nada todavía. Acá está la asistencia, ¿sí? Pero vaya mandando, igual yo ya voy ahí viendo y le voy a poner su asistencia, ¿sí? No se preocupen con esto. Pero deme tiempo nomás, lo voy poniendo. ¿Profe? ¿Profe? Sí. ¿Profe? Sí, seis del cuatro. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Los videos de la clase de la semana pasada, para volverlos a ver, ¿dónde los puedo ver? ¿En el canal de Mil Programadores o, si no, en los videos que yo comparto ahí por el grupo? En el grupo de WhatsApp yo estoy, pero no subió usted un link, o por lo menos cuando me agregaron ya no... Ah, no, capaz que ya lo había subido. Ahí no sé si compañeros pueden pasar de vuelta ahí. ¿Sí? El video de la semana pasada, del viernes y del miércoles. Sí, ahí están. No sé si alguno lo tiene, ahí sí lo puede compartir en el grupo. Sí, porque yo iba mandando, así que se han perdido. Así, por eso tengo que armar un documento bien para ponerlo bien en orden, digamos. Si no se va perdiendo. Bien. Igual ahí, si alguno compañero tenga, puede subirlo en el grupo. Sí, no sé, alguien que lo tenga bien ordenadito. Sí. Ahí se mandaron el canal de YouTube del Profe por el WhatsApp, digo, por el chat del grupo. Ah, también ahí están los videos. Ahí estaba subiéndose. También en el de mil programadores está subido, así que, o elijan ustedes. ¿Sí? El que quieran subir. Aquí creo que está. A ver, déjame ver. Mira. Yo como tengo varios alumnos, entonces tengo que... Tengo que ir viendo también temas de asistencia. Acá está mi canal, ¿sí? Si quieren entrar ahí, me entren. Busquen aquí en la parte de los videos. Comienzo un curso de... Acá está, miren. Sí, ahí creo que están son los primeros. Ahí lo pueden ver. ¿Estamos bien? No sé quién preguntaba, ahí está. Sí, pues sí. O si no, el de mil programadores, pero ellos ya lo van a ir subiendo, así que... También. Elijan ustedes. Yo lo subo más rápido, porque es más, yo ya terminé esta clase ahora y lo subo. ¿Sí? Y de paso se suscriben aquí, ¿sí? En mi canal. Ahí ya les paso la asistencia aquí por el Zoom.